Esto es el gráfico de Petrobras Brasil. La semana pasada mencionamos la importancia de una confirmación de la señal de compra que habíamos tenido, que no era el caso. Teníamos una altísima probabilidad de nuevo mínimo, tanto en Argentina como en Estados Unidos como en Brasil. Y habíamos mencionado la importancia, que es como en el caso de otros papeles de esta línea de tendencia bajista, que oficia con una resistencia dinámica muy importante. Vemos qué tan importante fue en esta zona de aquí, de principios, o si lo prefieren mediados de noviembre, fue muy importante en la zona del 7 al 11, más concretamente del 4 al 10 de noviembre. Y ahí se demuestra la importancia de esta resistencia dinámica, repito, y la necesidad de un quiebre decisivo de esta resistencia dinámica para habilitar una continuación de un rebote, o bien un rebote mucho más importante, o en caso contrario, una reversión de la tendencia, lo cual obviamente sería preferible. Vemos que nuevamente después del cruce de las medias, que nuevamente habilita la señal bajista, ya que nunca se había confirmado la señal de compra, tuvimos una semana realmente de terror, en la cual el papel se destruyó en muy poco tiempo. Y vemos que, como habíamos mencionado, un quiebre de 40 habilitado a la búsqueda automática de 30 pesos, y está jugando en esa zona. Si se diera un quiebre de 30 pesos, la situación se complicaría muchísimo, ya que no hay un soporte claro hasta la zona de 20 pesos. Pero por ahora está tratando de frenar en la zona de 30, la probabilidad de nuevo mínimo ya se disparó. Recordemos que no nos garantiza un valor determinado, sino simplemente nos garantiza un nuevo mínimo, y en este caso era respecto del 28 de octubre. Si vemos el gráfico semanal, vemos lo que mencionaba antes. Es verdad, había un soporte, el verdadero soporte importante era 40, pero después hay un soporte en la zona de 20. El problema es que en 25 tenemos muy poca información, solamente un punto de referencia. Así que realmente estamos básicamente en los mínimos del papel desde que surgió en Argentina, así que hay que tener muchísimo cuidado. Y el objetivo, si siguiera presionándose a la baja, es precisamente un soporte de 20. No soporte porque haya habido operatoria en ese lugar en algún momento del pasado, sino más bien por el número psicológico que implicaría ver el papel en 20. Recordemos que el máximo después del ajuste vía dividendo en acciones fue 126 pesos, y estamos ahora en menos de 30, así que mucho cuidado. Mientras no se genere un nuevo mínimo respecto a la semana que pasó, tendríamos un objetivo primario en términos semanales en 48.08, y un objetivo secundario en la zona de 60.58. Pero, como repito, normalmente en este papel en especial necesitamos un quiebre decisivo de esta línea de tendencia bajista para que se habilite el segundo objetivo. El primer objetivo está básicamente habilitado, ya que coincidiría con la resistencia dinámica.